Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y les voy a contar lo que me ocurrió en este canal, quiero que den muchos likes y suscribirte en este canal, quiero que ya van a llegar a los 10 suscriptores, quiero que den muchos likes y no he podido subir los videos y en este video, les voy a contar de que porque no subí a Bloodstreaker de este juego con los Sims Resplays, es que Bloodstreaker yo lo iba a grabar hoy, pero como no se pudo esto, decía error, que salía cada rato el juego, y por eso no podía, y también en los Sims Resplays no he instalado el juego, pero ya está, solo he instalado el juego, y también es que no, no coge esos dos juegos, esto, Bloodstreaker y los Sims Resplays si me coge pero no lo he instalado, así que esto, quiero que tengan paciencia, entonces cuando subo esto, voy a subir ahorita esto, voy a subir, no ahorita no, mañana, o tal vez si mañana, subo un video de, de los bailes de Fortnite, los mejores bailes de Fortnite, si no está en el video, esto va a estar entonces el viernes, si no está el viernes, entonces el sábado, pero si lo subo, hoy lo voy a grabar y lo subo mañana, si no está mañana es porque te ocupa, y lo subo el viernes o el sábado, si tampoco juego, así que esto es un video que, yo les quería contar esto, esto de los dos juegos estos, que todavía no he podido grabar, así que tengan paciencia, porque es re complicado, grabar un video, si 21 minutos y 30, así que ten paciencia mientras que lo arreglo, y voy a grabar esto, los mejores bailes de Fortnite, y espero que esto les haya gustado a ustedes, video, dejen muchos likes, y suscríbete para más videos en este canal, esto es un video corto, ya les dije, que les voy a mostrar eso, así que, que les voy a contar esto, así que quiero que den muchos likes, y suscríbete para más videos en este canal, muchos likes, que ya vamos a llegar a los 10 suscriptores, pues nos faltan solo un suscriptor nomás, así que quiero, así que hasta acá vamos a llegar a este video, y ahora, den, quiero que den muchos likes, y suscríbete para más videos en este canal, y ahora sí les digo que será hasta un próximo video, adiós, chao.